Vamos ahora con el primo de Jefferson Farfán, él podría ir a la cárcel por beber más de 160 mil soles. Hablamos de César Távara, que tiene una deuda, incluso dicen con varios empresarios, uno de ellos ha denunciado que primero le dieron 30 mil soles para comprar instrumentos musicales para su orquesta de salsa, otros 20 mil para relanzar la discoteca y le vendió su carro 40 mil soles. De otro lado, Arlec Núñez, pues asegura ser otra de las afectadas por César Távara. Ella aseguró que le dio 60 mil soles para su orquesta, sin embargo, hasta el momento no ha pagado ni tampoco ha obtenido mayores beneficios, asegura esta mujer.